y hemos llegado ya a la última parte que es la más emocionante que corresponde a entender qué son las funciones inversas porque hablamos al principio de esta maquinita que va al revés bueno fue necesario haber visto lo que eran las funciones inyectivas sobre inyectivas y biyectivas para poder entender lo que son las funciones inversas aunque no lo pareciera y lo vamos a ver al tiro si tenemos una función que relaciona los valores del conjunto A que en este caso sería este con los del conjunto B y esta función es biyectiva entonces podemos encontrar una función que realice la relación inversa al final función inversa ocurre cuando la función es biyectiva por eso vimos todo esto una función que no es biyectiva no posee inversa definida y eso lo podemos ver un poquito más en detalle ahora veamos este dibujito que está acá aquí a la izquierda con esta línea que tracé tenemos una función que va de A hasta B donde al parecer lo que hace es multiplicar por dos los números o sea F de X es igual a 2 por X y lo que hace entonces es multiplicar por dos o duplicar de alguna forma los valores que están acá esta función vemos que cumple con que es inyectiva porque todas las imágenes poseen una sola preimagen y además es sobre inyectiva porque no hay ningún valor suelto acá o sea el dominio es igual al recorrido por ende esta función tiene inversa y la inversa simplemente es invertir estas flechitas como bueno al principio entonces ahora sería el conjunto B que va desde 2 hasta 1 siendo que la función F a la menos 1 de X se le denota es X medios o sea si es que F es la función original la función inversa le vamos a decir menos 1 no es que esté elevado a menos 1 no es F elevado a menos 1 como una variable sino que es una notación para decir que es la inversa y esta inversa se define de tal forma que es el proceso contrario o sea si antes yo multiplicaba el número ahora yo lo reduzco a la mitad y esta es una forma súper simple de verlo y es finalmente invirtiendo por decirlo las flechitas o dando vuelta a los conjuntos entonces la pregunta que ustedes se pueden hacer es oh ¿qué pasa si no hay inyectividad o no hay sobre inyectividad? bueno esto se grafica visualmente de la siguiente manera y a mí me interesa mucho ver este tema tengo una función F esta función F está graficada aquí con color verde yo quiero saber cómo es la gráfica de la función inversa de esa función entonces lo que yo hago es trazar esta línea esta recta que pasa por el origen y que se llama identidad porque es la función que no hace nada ya les hablé de esta función en los videos anteriores pero principalmente es esta recta que corta en 45 grados el primer y el tercer cuadrante yo lo que hago es con respecto a mi función F la reflejo como un espejo o sea si acá hay una distancia de mínima entonces esta distancia tiene que ser la misma esta distancia tiene que ser la misma yo corto transversalmente esta línea y así y siempre voy a hacerlo de forma perpendicular y voy a obtener entonces una especie de reflejo de esta función con respecto a la recta identidad y ese corresponde al gráfico de la función inversa ahora entonces porque estábamos hablando nosotros antes de qué pasa si una función no es inyectiva o sobre inyectiva qué es lo que va a pasar bueno también una forma de ilustrar esto y voy a borrar aquí lo que rayé es dando vuelta de alguna forma los ejes y ustedes quiero que hagan el ejercicio mental de cambiar el X por el Y si cambian el X por el Y aquí va a quedar Y y aquí va a quedar X ahora en su cabeza quiero que giren esto como un espejo de tal manera que si giren X como ahí para volver a obtener lo original X con Y va a suceder que la función que antes era esta va a estar dibujada hacia abajo mientras que la que estaba abajo va a ser de la forma de esa forma antes de seguir también les quiero comentar que hay una propiedad súper importante que compren las funciones inversas y es que una función aplicada a la inversa de su función siempre nos va a dar el mismo valor por un hecho de que estamos haciendo la aplicación inversa imagínense entonces que la función que definimos era el doble de un número y la función inversa era la mitad de ese número por ende cuando yo hago la composición de esas funciones inversas lo que vamos a tener entonces en el primer caso es f de f a la menos 1 de X o sea esto va a ser lo mismo que f de introduzco X medios porque eso es f a la menos 1 y f evaluado en X medios es dos veces lo que yo introduje y como el 2 se me va con el 2 que está dividiendo obtengo entonces que llego a X o sea una función aplicada con respecto a la función inversa siempre me va a devolver el número original ¿cómo puedo obtener algebraicamente la función inversa de una función? porque acabamos de ver cómo dibujarla en el plano bueno si tengo la función F tal que esa función va desde los reales hasta los reales definidas como F de X igual a 2X más 1 una forma clásica de hacerlo algebraicamente es invirtiendo las variables X e Y para después despejar Y o sea si antes yo tenía la función Y esto es Y igual a 2X más 1 reescribo 2X más 1 intercambio los X con los Y de tal manera que digo ok ahora mi variable es Y y no X la que quiero despejar paso restando el 1 y me queda que X menos 1 es igual a 2Y paso dividiendo el Y y me queda que X menos 1 dividido en 2 es igual a Y entonces la función inversa algebraicamente va a ser de esta manera F a la menos 1 de X es igual a X menos 1 dividido en 2 nunca tuvimos que preocuparnos de si era biyectiva o no porque sabemos automáticamente que esta función es biyectiva porque es una función y cuando la graficamos es algo de este estilo pasa por el 1 cuando lo introduzco con 0 y esta claramente es siempre inyectiva independiente del dominio que uno tenga y en particular en el recorrido como pasa por todos los reales el codominio va a ser igual a los reales cuando el dominio son todos los reales entonces la función es biyectiva y esta función inversa no debería tener ningún problema entonces ¿por qué en un minuto ustedes se podrían preguntar oye pero hiciste trampa cambiaste como X por Y y despejaste Y bueno es lo mismo que les dije antes yo antes les dije que ustedes pueden tener una función que está las variables X e Y tenían esta función verde y que lo que hacían era intercambiar X con Y de tal manera que esto entonces les quedaba un X esto les quedaba un Y y es lo mismo que estamos haciendo y dábamos vuelta el gráfico y obteníamos que si volvíamos a dar vuelta esto y esto es como en 3D obteníamos entonces la función graficada de esta manera y es exactamente la misma idea que hay detrás de invertir las variables ahora veamos esto de invertir la función con el problema de la función cuadrática si nosotros llegamos y hacemos lo mismo que estamos viendo acá tenemos que una función cuadrática definida los reales a los reales sin ninguna restricción que es Y igual a F de X igual a X cuadrado primero esto no es biyectivo no es biyectivo porque ya lo vimos antes hay valores del recorrido que no se tienen y claro no es inyectiva en este intervalo de definición entonces si es que nosotros ingenuamente decimos oh quiero calcular la inversa de la función cuadrática entonces lo que hago es invertir las variables y despejar Y entonces tengo Y igual a X cuadrado los intercambios y me queda que X es igual a Y cuadrado despejo Y y me queda que Y es igual a aplicamos la raíz y recuerden que siempre cuando aplican la raíz del número cuadrado tienen que considerar los dos casos menos 2 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado que es igual a 4 o sea 4 siempre va a tener dos posibles raíces entonces como tenemos un número al cuadrado y aplicamos la raíz podemos tener dos posibles valores entonces si nosotros definimos ingenuamente la función inversa vamos a tener que es más o menos la raíz de X nosotros vemos el gráfico y claro aquí es el punto que más me gusta de esta materia que es la función cuadrática es una parábola si yo la reflejo con respecto a la función identidad a esta recta que yo les decía que corta en 45 grados la función inversa tiene que ser algo de este estilo porque sería el reflejo pero esto no es función ¿por qué no es función? porque viola la definición de funciones que era que para un mismo X yo no puedo tener dos posibles Y o sea para una misma en mi máquina cuando yo introduzco un número no me pueden dar distintos valores yo le meto un X y no puede ser que me dé un F de X diferente en este caso sería F a la menos una de X entonces esto no es función ¿y por qué no es función? porque no nos preocupamos de tener ojo con que la función original no es biyectiva esto no es biyectiva por ende la inversa no es función y ahí está el tema nosotros exigimos que sea biyectiva para que cuando hagamos la inversa esta exista en realidad porque nosotros prácticamente podemos algebraicamente llegar y simplificar todo pero no necesariamente es función entonces ¿cómo lo solucionamos? bueno la técnica es restringir el dominio como lo habíamos hecho entonces imagínense que en vez de restringir el dominio a la otra parte recuerden que esto originalmente era una función de este estilo teníamos una parábola que va hacia allá y con rojo voy a dibujar la otra que sería una parábola que pasa por ahí donde esta era la parte donde teníamos más raíz de x y esta era la función cuadrática completa entonces cuando nosotros restringimos el dominio como lo hicimos antes imagínense antes nosotros teníamos los reales a los reales bueno de la función original ahora no lo que vamos a hacer es restringir esto y nos vamos a quedar por ejemplo con los reales negativos y con el cero eso significa que tenemos que eliminar toda la parte positiva de nuestra función si eliminamos toda la parte positiva de nuestra función automáticamente la inversa también pierde esta ala que es la que yo dibujé para que se den cuenta que es lo que pasa y como perdimos esa ala ahí la función si se convierte en una función biyectiva y esa es la gracia cuando es biyectiva la inversa existe como función y ahí si volvemos a tener una función entonces aquí está la gracia y por eso este dibujo es tan importante y nos damos cuenta de por qué tenemos que restringir el dominio y el recorrido para que nuestra función posee una inversa que realmente exista por ende ¿cómo está entonces definida? si es que nosotros definimos de esta manera a la función original ¿cómo está definida la función inversa? acá me acabo de dar cuenta que hay un pequeño error y esto considerenlo como los reales positivos yo aquí me equivoqué a la hora de hacer la guía pero cuando ustedes tengan la guía esto ya va a estar corregido entonces esta función es biyectiva desde el dominio y recorrido por lo tanto podríamos obtener su función inversa la cual sería la raíz cuadrática negativa o sea acá lo que hicimos fue que la función ahora solamente va desde los reales negativos hasta el cero pero obviamente el recorrido queremos que sea igual al dominio por ende necesitamos que cumpla que para que sea sobreyectiva tienen que ser los reales positivos unidos con el cero aquí tuvimos un error de tipeo pero ya lo único que cambia entonces es que la función está definida como menos la raíz cuadrada de x y eso es lo otro interesante ahora que ustedes ya saben calcular la inversa de una función cuadrática ya saben cuál es la forma de la función raíz cuadrada aunque no hayamos visto la materia como la función cuadrada es una parábola nosotros podríamos entonces quedarnos con la mitad o sea quedarnos con esta parte borrar la patita izquierda por ejemplo y la inversa si es que nosotros vemos lo del dibujo corresponde a una función que es más o menos así que es la misma pero versión hacia el lado o sea la función raíz cuadrada siempre va a tener esta forma esta es la función f de x igual a la raíz de x así que eso nos interesa mucho también que se den cuenta que pueden aprender más funciones simplemente por la inversa y claro la función si se define como f de x aquí voy usando mucha notación de f de x pero f de x cuadrado y f a la menos una de x es la raíz cuadrada positiva entonces f de f a la menos una de x necesariamente nos tiene que volver a dar x y eso es lo que ocurre cuando yo tengo f de f a la menos una de x eso es equivalente entonces a f de raíz de x porque f a la menos una es raíz de x y luego tengo la raíz de x y todo eso al cuadrado y eso necesariamente me va a dar el valor original y ahí está la gracia volver a recuperar el x que teníamos originalmente porque la inversa aplicada con su función original siempre te van a dar el valor original de raíz de x de raíz de x de raíz de x de raíz de x